Bienvenidos, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más a este espacio Voces de Mujer, les saluda Jennifer Ortiz. Somos una producción de Voces en Libertad, más de 25 medios independientes aliados para vencer la censura. Hoy nos acompaña Ana Quiroz, ella es experta en salud pública, vamos a hablar en relación al plan de vacunación que ha anunciado el gobierno en torno a la lucha contra el COVID-19. Agradecemos a Ana Quiroz que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad por atender esta invitación. Gracias Jennifer. En primer lugar no podemos dejar pasar la oportunidad de saludar a miles de mujeres, millones de mujeres que hoy luchan por sus derechos, que hoy están en las calles y muchas otras que quisiéramos estar en las calles y que quisiéramos estar en nuestro país exigiendo justicia, libertad, igualdad y democracia para las mujeres y para todos los pueblos. Gracias Jennifer. Gracias a usted. Como recordarán, Ana Quiroz fue expulsada del país hace más de dos años, y no estoy mal, Ana. En noviembre de 2018. Así es, ella dirigía CISAS, una de las nueve organizaciones no gubernamentales que fue clausurada y confiscada por el gobierno de Daniel Ortega. Esta organización se dedicaba precisamente a hacer estudios y análisis sobre la salud pública en nuestro país. Ana, ¿qué le parece el manejo de la pandemia de COVID-19? ¿Qué ha hecho el gobierno hasta el momento? Cuando yo pienso en COVID-19 en Nicaragua, en primer lugar pienso en enormes riesgos para la población en general, y en segundo lugar, que ha sido la concreción de la política del secretismo por parte del gobierno. Mientras en el resto del mundo, los gobiernos se han dedicado a enviar mensajes, a educar a la población, a informarle cuáles son los riesgos, cuáles son las precauciones que debe tomar, cuáles son las medidas, y a definir medidas que es cierto, en algunos lugares han sido medidas, como decirte, forzadas, en muchos han sido medidas que a partir de las decisiones gubernamentales la misma población ha tomado. Pero sobre todo, los gobiernos han buscado cómo crear conciencia, algo que en Nicaragua no se ha hecho. Más bien, ha sido todo lo contrario por parte del gobierno, fingir que seguimos en una situación de normalidad, que no hay riesgo en Nicaragua para el COVID. Y como en algún momento incluso dijeron, hacer pensar que el COVID es una simple gripe, una simple gripe que ya ha enfermado a 120 millones de personas en el mundo y ha causado la muerte de muchísimas más. En Nicaragua hay un asunto particular, y es el hecho de que el mismo gobierno ha impulsado muchas actividades que han implicado aglomeración de personas, incluso cuando otros países debieron implementar políticas de estricta cuarentena. ¿Qué le ha parecido esto que ha hecho el gobierno y cómo esto ha repercutido en la propagación del virus en el país? Esta actitud es una actitud francamente irresponsable por parte del gobierno de Nicaragua y de las autoridades de salud, que además del secreto, han promovido que la gente se aglomere, que la gente tenga la sensación de una falsa seguridad, y esto ha puesto en riesgo a muchísimas personas. Este es el momento en que no podemos decir cuántas personas han sido infectadas con el virus de COVID en Nicaragua, y menos aún cuántas personas han muerto por esta causa, porque ha habido ese afán no solo de guardar el secreto, sino de ocultar y de disfrazar la problemática. ¿Cómo ha sucedido ya históricamente con la mortalidad materna en Nicaragua? El tema que nos ocupa particularmente el día de hoy es este plan de vacunación, del cual se conoce muy poco. En realidad no se conoce cuál es la estrategia. El gobierno lo único que ha dicho es que se va a priorizar a enfermos crónicos, pero no se ha hablado absolutamente nada de cómo va a ser el procedimiento, de cómo las personas pueden acceder a esta vacuna, dónde va a estar disponible, en fin. Hay un sinnúmero de datos que son básicos que no se han dado a conocer. ¿Qué pasa con este plan de vacunación? Bien, en primer lugar, ¿existirá un plan? Es la gran pregunta que nos debemos hacer. ¿Tiene el gobierno de Nicaragua un plan para la vacunación o lo está haciendo a la Zumba Marumba? Es la gran interrogante que tenemos. En segundo lugar, para que un plan, démosle el beneficio a la duda de que sí tienen un plan, para que un plan sea efectivo y eficaz, debe ser conocido, no solo por los agentes que lo van a implementar, sino también por la población. Y hasta el momento, aunque ya han iniciado la vacunación, se desconocen cuáles van a ser las etapas. En la mayoría de los países, la población sabe quiénes van primero, quiénes van después, cuántas vacunas estamos hablando, que hay disponibles, cuántas van a venir en una semana, en 15 días, en tres semanas. Eso es un derecho de la población, porque incluso la Ley General de Salud en Nicaragua habla de la responsabilidad del Estado, y en particular del Ministerio de Salud, de informar a la población sobre las medidas de salud. y en este caso, el Ministerio de Salud y el gobierno de Nicaragua están violentando la Ley General de Salud y están poniendo en más riesgo y zozobra a la población. Una de las cosas que ha provocado la pandemia del COVID es una enorme angustia en la población y ya los expertos hablan que la cuarta ola de la pandemia es precisamente las afectaciones a la salud mental, ¿verdad? Y la responsabilidad del gobierno ante estos riesgos es precisamente minimizarlos con información diciendo en este momento nos han llegado tantas vacunas estamos priorizando a tales y tales grupos ¿verdad? Y en tres semanas en cuatro semanas vamos a recibir tantas vacunas más y van a seguir tales y otras por un lado. Por otro lado es importante y es una necesidad innegable que las autoridades protejan a quienes están en la primera fila de atención porque si no se protege a esas personas ellas mismas se convertirán en transmisoras de la pandemia. Ya el Observatorio Ciudadano habla de 115 médicos y médicas que han muerto y de 800 alrededor de 895 trabajadores y trabajadoras de salud que han sido infectadas por el COVID. precisamente este era uno de los cuestionamientos que se había hecho a este plan de vacunación y era ese hecho de que el personal de salud que está en la primera línea de combate de la enfermedad o de la pandemia no ha sido priorizado pero también hay otro asunto en particular y es que no ha habido un lanzamiento oficial de una campaña de información no vemos spots radiales no vemos spots televisivos no vemos absolutamente nada que le indique a la población cómo poder acceder a esta vacuna principalmente de población vulnerable enfermos crónicos que se dice son los primeros que van a ser vacunados pero si hay un enfermo crónico en una familia cómo saber a dónde dirigirse o de qué manera poder ser parte de este plan y esa es una de las formas que se ha convertido en un en algunos lugares en un mecanismo de transmisión porque la gente desordenadamente acude a los servicios los abarrota ¿verdad? y ahí la transmisión del virus del virus del COVID y de cualquier otro es el pan nuestro ¿verdad? aunque en Nicaragua por la falta de actuación del gobierno la misma población ha actuado con responsabilidad ha actuado con precaución y ha buscado cómo protegerse y es algo que debemos aplaudir es la iniciativa de la ciudadanía es la iniciativa individual y familiar la que ha logrado que en Nicaragua la pandemia no nos haya llevado aún a tendaladas de muertos por decirlo en lenguaje cotidiano sin embargo un solo muerto una sola persona muerta o una persona discapacitada producto del COVID es demasiado y escuchar de que 115 médicos y médicas han muerto por el COVID le duele el corazón porque sabemos que eso es la punta del iceberg sabemos que muchos y muchas personas más han muerto hay muchas familias que hoy lloran a sus familiares aunque lo traten de llorar en silencio porque el gobierno busca cómo ocultar esas muertes cómo ha querido ocultar tantas cosas pero que se conocen Ana en este asunto del plan de vacunación hay muchas personas que han cometido pienso yo el error del exceso de confianza muchas personas ya no están usando mascarilla ya han minimizado las medidas de protección y de distanciamiento acuden a lugares donde hay mucha aglomeración de personas porque piensan que con la vacuna en el país la transmisión se va a erradicar o ya se erradicó en su visión como experta en estos temas qué recomendación puede dar a las personas que ya creen que por el hecho de que la vacuna esté en el país ya las medidas de protección están de más en primer en primer lugar la vacuna no es una varita mágica ni la protección a las personas va a ser inmediata en primer lugar o en segundo lugar la vacuna la mayoría de las vacunas salvo la vacuna de Johnson & Johnson es de dos dosis y es importante darle a conocer a la población que al recibir la segunda dosis si probablemente con la primera no tuvo ningún problema con la segunda es probable que tenga algunas reacciones y esas reacciones no son solo naturales sino que son deseadas y por qué digo deseadas porque eso significa que la primera dosis ya logró un cierto nivel de inmunidad de que el cuerpo se prepara para recibir luchando el virus en caso de que llegue a entrar recordemos que el papel de las vacunas es precisamente generar esa reacción para que el organismo esté en la capacidad de enfrentar el virus y rechazarlo para eso la vacuna te introduce virus atenuados es decir virus debilitados mal mataditos podríamos decir para ponerlo en lenguaje coloquial que le van a servir al cuerpo para conocer ese virus y saber que es un invasor y estar preparado para que en el caso de que entre otros de esos mismos virus de ese mismo virus pueda reaccionar y rechazar el ataque ese es el papel de las vacunas es algo que debemos conocer mucha gente al recibir la segunda dosis y sentir malestares siente que la vacuna no le está sirviendo o se siente que probablemente es alérgico o le genera inquietudes pero es lo normal es lo deseado que en la segunda dosis tu cuerpo esté en capacidad de reaccionar en primer lugar en segundo lugar de aquí a que la inmensa mayoría de la población reciba la vacuna puede pasar muchísimo tiempo recordemos que la vacuna contra el polio por ejemplo se empezó a distribuir en 1955 y por ejemplo en el caso de Nicaragua es hasta 1985 que se radica la polio en el país es decir tuvimos más de 35 años en los que a pesar de existir la vacuna la polio siguió transmitiéndose entonces debemos entender que las vacunas uno no son mágicas dos no van a proteger a todo mundo al mismo tiempo tres en el caso de la vacuna contra el COVID no sabemos porque todavía son vacunas muy jóvenes verdad no tienen ni un año de haberse descubierto o producido por primera vez cuánta va a ser la los años de protección por cuánto tiempo o frente a cuántos tipos de virus nos va a proteger entonces todo eso son partes de la información que el gobierno debe dar por otro lado Jennifer yo quisiera referirme a un asunto que está provocando una cierta inquietud que es el tema de la firma de un documento a la hora de de recibir la vacuna verdad es un consentimiento informado que se llama y que es un trámite común en muchos países ahorita con la con la pandemia del COVID donde y que es un procedimiento que existe hace muchísimo más tiempo que es frente a un procedimiento médico o quirúrgico se le pide a la persona o a su familiar en el caso de que sea una persona que no pueda no esté en capacidad de firmarlo que dé el consentimiento es decir que diga que sí se puede seguir ese procedimiento y en la mayoría de los países lo que están haciendo es que antes de la vacunación entregan o un folleto o una charla o dan una explicación ¿verdad? para que la persona sepa cuáles son los alcances y los riesgos del procedimiento que va a seguir es decir en este caso la vacunación en el caso de Nicaragua ese procedimiento no se está llevando a cabo precisamente mi siguiente y última pregunta es en relación a este tema y es que también hay muchas teorías conspirativas hay muchas personas que tienen temor por los antecedentes del gobierno también se entiende de aplicarse esta vacuna principalmente la que procede de Rusia porque le genera suspicacia le genera cierta incertidumbre ¿qué recomienda usted como experta en salud pública sobre este tema? ¿es recomendable creer en este tipo de teorías o lo ideal es aplicarse la vacuna? Bueno desde el punto de vista de salud pública lo ideal es que la población se vacune ¿verdad? eso es lo ideal en este momento como señalaba hace unos segundos no no tenemos certeza de cuál va a ser cuáles van a ser las consecuencias de de usar estas vacunas pero bueno entre ese riesgo de algo eventual y la posibilidad de adquirir la enfermedad creo que es importante la vacunación y es importante minimizar el riesgo de contagio entonces en primer lugar lo que tenemos que hacer cada uno cada una de nosotras es seguir las medidas de prevención es decir usar la mascarilla cuando estamos en las calles lavarnos las manos con frecuencia no tocarnos la cara cuando andamos con la mascarilla ni estarnos tocando la mascarilla cambiar la mascarilla con frecuencia pueden ser mascarillas reutilizables es lo lo ideal verdad así que las podamos lavar y las podamos alcoholizar con frecuencia este y mantener la distancia esas medidas no se van no se deben quitar ni evitar o evadir porque ya unas mil dos mil personas de una población de casi seis millones de personas ya están vacunadas la vacuna no va a eliminar el riesgo de contagio en un buen tiempo las medidas deben continuar pero si tiene la oportunidad de vacunarse y especialmente de vacunarse con aquellas inmunizaciones que han sido aprobadas en otros países adelante es necesario hacerlo tal vez aprovechando el impas vale la pena señalar que el personal de salud y el personal que está en primera línea de atención los camilleros las personas que manejan ambulancias este los los la gente de la Cruz Roja e incluso aunque no me gusta mucho hablar de ellos la policía la policía debería estar en la primera línea de vacunación porque son a la vez receptores y posibles transmisores del COVID Ana muchísimas gracias por la entrevista de verdad nos ha interesado mucho la información hay algunos datos que desafortunadamente no se conocen de forma oficial y es importante que la gente esté al tanto para que pueda tomar decisiones más responsables en torno a su salud y también a la salud pública porque lo que haga o deje de hacer una persona indudablemente va a tener un impacto colectivo muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa gracias Jennifer y te saludo en este día que como mujer sé que también tenés la bandera en alto de los derechos de las mujeres igual igual Ana muchísimas felicidades a ustedes que nos acompañaron desde su hogar o su oficina el día de hoy muchísimas gracias también por haber estado en sintonía recuerde que puede comentar y compartir este contenido para que más personas estén al tanto del tema que abordamos en este espacio les invitamos a seguir las redes sociales de Voces en Libertad y también de nuestros más de 25 medios aliados para continuar venciendo la censura en Nicaragua soy Jennifer Ortiz y nos vemos el próximo lunes aquí en estas redes sociales hasta la próxima Peter Gracias por ver el video.